Vivao con tumbao, rico y sabroseao Yo te invito a que lo goces al compaste de sonar Con este ritmo famoso se debe bailar el son Ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron Les dedico a los soneros de mi tumbao Este bajo con tumbao, Vivao con tumbao, rico y sabroseao Yo te invito a que lo goces al compaste de sonar Con este ritmo famoso se debe bailar el son Ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron Les dedico a los soneros de mi tumbao Este bajo con tumbao ¡Ay, nada más! 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 A quien no le guste este tumbao 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 A quién no le gusta este tumbado Oye como goza, mira ese tumbado Báilalo, báilalo, gózalo, gózalo A quién no le gusta este tumbado No baila mi chila ya en Mariano A quién no le gusta este tumbado A quién A quién no le gusta este tumbado ¿A quién? ¿A quién no le gusta estar tumbado? ¿A quién? ¿A quién no le gusta estar tumbado? ¿A quién? ¿A quién no le gusta estar tumbado? ¿A quién? ¿A quién no le gusta este tumbao? ¿A quién? ¿A quién no le gusta este tumbao? ¿A quién? 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 ¿A quién?